Música Yo he tenido tantos nombres, nombres viejos, que solo pueden pronunciar el viento y los árboles. Yo soy el morgue y el bosque y la tierra. Soy... Por definición sobre la pista mágico, con la ejecución de un guitarrista clásico, un artista plástico en beat canábicos, siempre sonando real hip hop en mi santuario. Soy tu radio, tus samples y tus audios, el espejo empañado, taggeado del baño. Callejero como vos, carpintero como dios, de estos versos tan ligeros como arroz. Arte en cualquier aspecto, sobre papel de diario, por el placer de hacerlo sin prospecto necesario. La mierda crece en el armario, te convidamos humo compilado y en horario. Intoxicados 1-0-1 surfeando, los pibes hacen tricks sobre la street mientras los giles comen plano. De mis esquiles sobre el piano, si me trabo fumo inhalo el humo y nos vamos. Volando por ahí, hacia otro universo paralelo como Coraline, locura para compartir. Chequeaste el film, solo en tonos de gris, HD ojo de fish. Lo conocemos clásico en la era del 2000, como esa vela entera antes de dormir. Letras parten el atril, son sables tan cortantes trozando el cable del mic. Listen, llevo el sur a donde pise, no es que tenga acento pero lo sentís. Es como el chile haciendo flip 3, como el negro les metiendo tailpress. Términos de border brother, perdón si no me entendés. Vuelvo ahora si me ves, aunque cerré los ojos, el beat es negro y rojo, sé que lo sabes. Veo colores como Beethoven, vení a ver también cómo se pintan todos los rincones de esta cien. La crema del pastel, la tierra tiembla si usamos la herramienta mental que es el R.A.P. La verdadera metaljeta letal, muéranse, los que no quieren que esto crezca se llevan la piel. El arte es parte de mí, nace al hacer un beat, sentarme a escribir, grabar mi sentir. Cómo se me eriza la piel solo con darle al play, ignorantes no entienden la magia del sample. Men, mi contenido es traducido desde que fui abducido, varias mentes no comprenden lo que digo. El humito es mi amigo y con él convivo, mezclado con el sonido entre versos fríos. El recorrido de mis presos es desconocido, escondido entre mis sesos el tesoro mío. Es oro creativo puro, otro desafío, por el camino oscuro de entender que escribo. La inspiración llega y se va, es como una dama a la que te intenta llevar. Solo una oportunidad, si la buscas no te duerma, sino igual llega cuando no esperas. Y es la paz interna, es la más intensa, tatuada esta palabra no es tan fácil verla. Estate alerta, si el arte abre sus puertas, puedes levantarte o quedarte contra sus cuerdas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!